La reforma fiscal y tributaria desigual entre personas y empresas de lazo golpea directamente sólo a los bolsillos de los ecuatorianos de la clase media. Sí, la de los profesionales independientes y en relación de dependencia, los emprendedores, sin tocar a los 300 grandes grupos económicos, eliminan la deducción de gastos personales, golpeando la cultura tributaria. A la actualidad se pueden deducir 14.725 dólares y con la reforma sólo se podrán deducir 10.000 dólares. Actualmente, en el sistema ideado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, una persona con ingresos mensuales entre 2.200 y 2.500 dólares tiene la obligación de pagar por impuesto a la renta el 15%, esto representa entre 99 y 268 dólares. Con la reforma del presidente Lazo, esta misma persona tendría la obligación de pagar entre 667 y 1.207 dólares, lo que representa un incremento de hasta el 574% en la tasa del impuesto. En cambio, si el presidente propusiera un recaudo mínimo por concepto de impuesto a la renta a los 300 grupos económicos del país del 2, 3 y 4% de sus ingresos grabables, como lo hace Panamá del 4.67% en el 2022, 2023 y 2024, el gobierno podría recaudar 2.373 millones y al 2024 más de 1.300 millones, dejando de lado contribuciones especiales y el cambio del impuesto a la renta para personas naturales. Ahora, ¿notan la diferencia de una reforma desigual entre personas y empresas? Lo mejor, existe una serie de conflictos de intereses entre el chico Pandora Papers, perdón, el mandatario y esta reforma que perjudica al Estado, o sea, a las mayorías. Pero lo más importante, se presenta un sistema de blanqueo de capitales, es decir, si tienes tu dinero escondido en el exterior o incluso en guaridas fiscales, se regulariza ese dinero sin explicar su origen e incluso sin responsabilidad alguna de cometimiento de algún delito de fraudación previa. Muy conveniente, ¿no?